Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y bienvenidos al primer podcast de Coincidencias. Ya se los había prometido y vamos a tener entrevistas cada semana y la primera de ellas es con Alejandro Merino, escritor, poeta y maestro de clases de español en Cracovia. Hola, Migueliano, ¿qué tal? Pues bien, gracias aquí en Cracovia, Polonia y pues un saludo y gracias por invitarme a participar en este proyecto. El tema obligado en esta época del año, en esta época de la vida, es el coronavirus definitivamente y quiero saber cómo es que estás pasando la cuarentena en Polonia, cómo se vive algo así en un país tan distinto al nuestro, a México y qué es lo que está sucediendo allá. Bueno, pues nosotros estamos en cuarentena desde poco antes que en México, y vamos, creo que hoy es el día 54 o 55, la verdad es que ya uno pierde la cuenta, pero el 3, más o menos, empezamos. Y bueno, la verdad es que, pues conforme yo lo veo, comparándolo con México, acá en Polonia, bueno, la mayoría de gente tiene la posibilidad de hacer home office, es poco el porcentaje de comercio informal o de comercio ambulante comparado con países de América Latina, entonces, bueno, mucha gente tiene la oportunidad de hacer home office, yo que soy profesor, pues también tengo la posibilidad de dar mis clases a través de internet, y bueno, creo que las medidas son, pues bastante similares, la diferencia quizá es que, pues creo que se respeta un poco más acá, la gente creo que es un poquito más, no sé si consciente o más respetuosa de las leyes, pero bueno, en general las primeras semanas de cuarentena, que fueron las más estrictas, pues en general sí, la gente se quedaba en casa, la ciudad estaba prácticamente vacía. Oye, y ahora cuéntame un poquito cómo nace esa vocación de Trotamundos, has estado en un sinfín de lugares, has vivido en países totalmente distintos uno del otro, ¿desde dónde nace esa vocación? Yo, bueno, yo tengo una teoría que tiene que ver con mi padre, cuando yo tenía 10 años más o menos, mi padre... Fue por cigarros. Fue por cigarros y nunca volvió. Bueno, también, no, no, mi padre, cuando yo tenía 10 años, mi papá empezó a mandarme a hacer algunos recados, algunos mandados, mi padre tenía una carnicería y él le vendía carne a distintos clientes, a algunos restaurantes pequeños, y entonces cuando yo tenía 10 años, me empezó a mandar a cobrarles, ¿no?, a ellos, para que yo más o menos aprendiera a andar solo por la ciudad, no sé si a los 10 años era la mejor edad para hacerlo, pero bueno. Ahora suena un poco imposible, ¿no?, hacerlo a los 10 años. Sí, 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 pero él me mandó y durante, pues casi todo el quinto, sexto de primaria, yo recorrí la Ciudad de México solo, en metro, en microbús, en camiones, desde Jotitlanizcali hasta, pues hasta el centro del DF, ¿no? Entonces yo me perdía ahí en el metro a veces, exploraba, y pues a los 10 años yo empecé a explorar la Ciudad de México, y claro, pues me daba un poco de miedo, descubría cosas, iba así como un poco temeroso, y yo creo que ahí tuvo algo que ver esa, como esa idea de explorar ciudades, o sea, como esa atracción que yo siento por las ciudades grandes, y yo creo que años después, ya cuando terminé la prepa, cuando dejé la carrera de física, porque no funcionó, decidí irme de México, y bueno, pues eso fue hace casi 18 años, y no sé, me dieron ganas de irme de México, y me fui, pues primero a Estados Unidos, estuve allá unos meses, después volví, después volví a irme un par de años, y he estado así, intermitentemente volviendo a México, volví un par de años después para hacer la maestría, después me volví a ir, y bueno, como dices, he estado, pues viviendo en Estados Unidos, después en la India también, estuve como profesor de español, y desde hace casi 10 años en Polonia. Ahora me gustaría hablar sobre tu carrera como escritor, ¿cuándo naces como poeta? ¿Cuál fue ese primer poema que escribiste? No sé si fue muy bueno o muy malo. Bueno, pues nació, bueno, en la universidad, decía fue que empecé a escribir, y empecé a escribir, pues cuentos, me gustaba mucho leer cuentos, y empecé a escribir algunos cuentitos, que se publicaron ahí en la Gaceta de la Universidad, nada digno de mencionar más, pero después, bueno, empecé a escribir también mis primeras poemas, pues que eran muy malos, y ya ni los tengo, o los regalé, o los tiré, y algunos recuerdo la idea, y a veces pienso que hice bien, en tirarlos, y yo creo que ahí fue en la universidad, y pues no sé, creo que lo que a mí me empujó un poco, era como la, eran un par de ideas, eso lo recuerdo bastante bien, hay un par de ideas que a mí me marcaron mucho en la universidad, y eran la idea de lo azaroso y lo imposible del encuentro con alguien, en particular, por ejemplo, una canción de Pedro Guerra, lo dice muy bien, que se llama Oasis, que es para mí una de las canciones más bellas que yo he escuchado, y un cuento de Murakami, que leí también en la universidad, que tiene un título muy largo y nunca lo recuerdo completamente, pero es algo así como, cómo conocer a la chica 100% perfecta en una cálida o soleada mañana de abril, algo así, es un título muy largo, y tanto ese cuento, como esa canción, como otros que ahora no recuerdo, hablaban un poco sobre esta imposibilidad, este azar, totalmente así, pues, aótico, que imposibilita un encuentro, dos personas, un encuentro que pudo haber sido, y no fue como esta idea, de lo que pudo haber sido, por supuesto, las canciones de Joaquín Sabina, que también desde la preparatoria, a mí me marcaron mucho, entonces, esta idea, de lo imposible, lo frustrado, lo azaroso que puede ser el amor, o las relaciones, a mí me empezaron a hacer escribir las primeras cosas, ¿no? El proceso creativo que llevas a cabo al escribir poemas de amor, como Mujer Legión, supongo que es distinto, y si sí, ¿cómo es ese proceso al que llevas a cabo cuando escribes un poema, como Dime, ¿cómo es ese amor que habla sobre los feminicidios? Sí, bueno, en el primer ejemplo, por ejemplo, como Mujer Legión, era esta idea, ¿no? La idea de, de lo imposible, que puede hacer, otra de las, de las novelas, que a mí me marcó mucho, y que tuvo que ver en la, en muchos textos, que escribí en ese tiempo, o que son como de este estilo, de Mujer Legión, fue la novela de Javier María, Los enamoramientos, entonces esas ideas que yo iba encontrando, en algunas canciones, en cuentos, en novelas, como que a mí me, no es que me gustaran, pero, pero me parecían, me parecían reales, me parecían, hasta cierto punto, lógicas, respecto a lo que yo pensaba, o lo que pienso del amor, y por el otro lado, el otro que dices, Dime, ¿cómo se hace amor? que probablemente es, pues creo que el texto que más, a lo mejor, impacto, o más difusión ha tenido, pues era, hablando de esta realidad, trágica, que se vive en México, con respecto a la violencia, contra la mujer, ¿no? Yo recuerdo, en particular, la tarde, y el momento, en el que yo empecé a escribir, ese texto, y fue después, de escuchar, la noticia, del secuestro, y el asesoramiento, de Valeria, esta niña, de 10 años, en cuyo padre, la subió a una combi, porque iban en la bicicleta, y empezó a llover, y bueno, el padre subió a su hija, en una combi, la combi, al final escapó, y el chofer, bueno, asesinó, y violó a esta niña, y durante varios días, en las noticias, bueno, se dio seguimiento al caso, y uno de los últimos días, cuando ya se sabía, quién había sido, y estaban buscando a este hombre, yo después de escuchar, un poco la historia, y el recuento, de lo que había pasado, con esta niña, yo me senté, y empecé a escribir, ese texto, y me di cuenta, que la historia de Valeria, pues era una, era una de tantas, y al estarlo escribiendo, vinieron a mi mente, otros casos, que uno como mexicano, ha escuchado, en las noticias, los ha leído, en periódicos, y están ahí, se van quedando ahí, como en alguna parte, de la memoria, y empezaron a salir, y pues es un texto, que intenta, hablar de, de la enorme cantidad, de nombres, de mujeres, que como Valeria, tienen, tienen la suerte, mala, más suerte, de haber nacido en México, y de encontrarse, con, con un final así, pues fue un gran placer, poder platicar, charlar contigo, este ratito, para coincidencias, de verdad que, estas historias, que nos cuentas, muchas de ellas, no las sabía, te lo dije, justo, justo en un corte, que tuvimos, de la entrevista, no las sabía, la verdad es que, tienes mucho que contar, esta, esta vocación, de tortamundos, escritor, poeta, este, y cocinador, de carnitas, creo que, te da para, te da para, para hacer, para hacer muchas, para contar muchas historias, entonces, pues no, gracias Merino, por, por ser este primer invitado. No, no, pues gracias, gracias Migueliano, por la invitación, y pues también por la charla, siempre se disfruta, hablando con los amigos, aunque estemos, tan lejos, en distancia, y en horarios también, pues siempre se, se disfruta, si a alguien, le interesan un poco, los, bueno, los textos que, que están en el libro, un par de ellos, bueno, el que mencionamos, está por ahí, circulando en algunas revistas, de internet, y también, pues ahí, está el blog, que se llama, untalmerino.com, donde ahí, pues desde hace, desde que llegué a Polonia, hace casi 10 años, que lo empecé, y pues ahí escribo, también, y subo algunas historias, ahí principalmente, historias conectadas, con los viajes, con, pues estas ciudades, donde he estado, países que he visitado, un poco, mi experiencia, como mexicano, viviendo del extranjero. Y si quieren conseguir, el libro de Merino, Cada Muerte del Fin del Mundo, está en Amazon, está en Amazon, está también en Gandhi, que bueno, para los que estén en México, se puede ordenar en Gandhi, y en Amazon, y bueno, si alguien está en España, lo está viendo, también en España, es más fácil, porque la editorial está, está en Madrid, entonces bueno, se puede conseguir también, fácilmente por internet. Pues muchas gracias Merino, un gusto hablar contigo. Gracias a ti, Migueliano. Un gusto haber coincidido contigo, y pues nos estaremos escuchando, seguramente muy pronto. Así es Migueliano, pues un abrazo también, y pues un saludo a todos los que, los que nos acompañan, en este primer episodio de coincidencias, un abrazo. Y gracias a ustedes, por acompañarnos, como dice Merino, en el primer episodio de coincidencias, la próxima semana, una nueva entrevista, una nueva historia, y una nueva coincidencia. Muchas gracias, y yo soy Héctor Núñez, y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!